Vamos a hablar ahora con el gerente de relaciones institucionales de Peñaflor y amigo Juan Schamber. Juan, ¿cómo te vas? Soy Macu, buenas tardes. Hola Macu, ¿cómo andás? Buenas tardes, qué placer hablar con vos. Igualmente, vos sabés que este programa que estamos grabando hoy miércoles y feliz día del trabajador a vos, sale el sábado, o sea, nos están escuchando el sábado, pero quiero, nunca digo a veces cuando es grabado, pero hoy sí porque ustedes me están haciendo la gamba de salir en el día de hoy, como recién a Ney Paraguirre o Carlos de Lía o Pablo Huende que estuvieron anteriormente a vos. Bien, feliz día para vos también y para todos los que trabajan con vos y todos los que nos escuchan. Totalmente. ¿Qué significa ser gerente de relaciones institucionales de una empresa? En este caso tuya, Peñaflor. Uy, a ver, es primero... Explícamelo o explícaselo a la gente. Es un placer enorme. A ver, Peñaflores es la principal compañía de vinos del país y a la vez es una compañía que está entre las top 10 de vinos del mundo. Wow. Dentro de... Sí, es una compañía, la verdad, muy grande. Y yo soy el responsable de cuidar la buena reputación que tiene la compañía y además tener buenas relaciones con distintos stakeholders, como lo llamamos puertas adentro. Y soy el nexo entre la empresa y el mundo exterior en muchos rubros. Y entonces eso es un poco lo que hago. La compañía es, como te decía, la principal... ¿Qué estudiaste, Juan? ¿Qué estudiaste? Yo soy licenciado en Relaciones Públicas. La verdad, estudié para esto. Estudié esto hace... en el 90, en la UAD y como te contaba, la verdad, es mi profesión que yo amo con todo. Claro, y un gran desafío, ¿no? Porque tenés el nexo ahí entre tu empresa y la gente, digamos, ¿no? Sí, sí. A ver, sobre todo lo que es, por ejemplo, otras empresas, cámaras empresarias, gobiernos, que puede ser nacional, provincial, municipal, otros organismos vinculados al quehacer de la empresa, medios de comunicación. Yo soy el nexo entre todos esos mundos y la compañía. ¿Y cuánto hace que estás en Peñaflor y de qué empresas venías? ¿Cuáles habían sido tus trabajos anteriores? Estoy hace seis años, dentro de muy poquito voy a cumplir los seis años, en junio, y antes trabajé para Coca-Cola y antes trabajé en Petrobras durante un largo rato. Mirá vos, me cae simpático Petrobras porque nos auspiciaban a Racing. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Sabés que nosotros con Petrobras llegamos, llegamos a Argentina, o sea, yo ya trabajaba acá y Petrobras, yo trabajaba en Pérez Compán. Claro. Petrobras adquiere las operaciones de Eje 3 y de Pérez Compán en ese momento, de lo que es Pérez Compán y entonces se forma Petrobras Argentina y ni bien llegamos, empezamos a oficiar a Racing en el año 2003 y fueron varios años. Sí, totalmente. Yo tengo todavía una camiseta que me regaló el Cholo Simeone, mirá vos, en un partido de famosos en la cancha de Vélez que yo fui a participar para Racing, el Cholo era el técnico. No, jugador, era jugador, era jugador y fuimos a jugar y me regaló la camiseta de entrenamiento de Racing Tell y la tengo, a veces la llevo al gimnasio. Bien. Que dice Petrobras. Bien, 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 claro, dice Petrobras. Petrobras, la verdad, son grandes recuerdos de mi época ahí. Bueno, para que pasemos de acá. En el área que organizaba todo eso, yo trabajaba en todas esas acciones también, porque siempre trabajé en lo que es vinculado a relaciones públicas o comunicación, así que estábamos ahí cerca. Bueno, es interesante esto, perdón que te interrumpí hace un ratito, pero es interesante este paso sin querer, sin haberlo hecho a propósito, con lo que ahora armaron ustedes, vos, tu equipo, contrapiche con el Inter Miami. Tal cual, o sea, la verdad, diste en el blanco, porque bueno, trapiche que es una de nuestras bodegas. Me encanta, perdón, entre paréntesis te voy a decir, comí en trapiche, fui y me mostraron toda la bodega, comí con Bustos. Claro, con Lucas Bustos. Con Luquitas un gran amigo. Lucas está preparando ahora un menú especial Inter Miami para todos los que puedan ir a Espacio Trapiche, que es nuestro restaurante en la bodega, y disfrutarlo. Qué bueno, qué buen programa, lo voy a llamar para entrevistarlo, voy a hacer un vivo con él. Me encanta esa idea. Es espectacular, me encanta, me encanta. Con Lucas, con Inter Miami, lo que somos... ¿Cómo se te ocurrió? Contanos esto, porque es una ocurrencia que aparte lograron ustedes algo que podría haber logrado cualquier empresa del mundo, y son ustedes. Mirá, nosotros, te contaba un poco lo que es Peñaflor, y te termino de contar esto, y ahora vamos lo que es el acuerdo con el Inter. A ver, nosotros tenemos varias bodegas, las bodegas más icónicas de la Argentina, tal vez, Navarro Correas, El Esteco, De Salta, este... Con el gran Alejandro Pepa, grandes vinos. Con el gran Alejandro Pepa, espectaculares, unos vinos espectaculares. Tenemos bodegas en Neuquén, en Mar del Plata, tenemos bodega La Mascota, que es vinos de exportación. O sea, tenemos un portafolio muy grande de bodegas distintas y productos, y con estos productos llegamos a todo el mundo. Bueno, de hecho, tienen también ustedes una distribuidora en Estados Unidos, ¿no? Bueno, claro, tenemos una empresa asociada en Estados Unidos que distribuye nuestros productos, y entonces, la verdad, lo que tenemos que hacer desde Peñaflor es exportar vinos argentinos al mundo, cada vez más. Nosotros somos el principal exportador de vino argentino, una de cada tres botellas que sale al mundo de vinos argentinos es nuestra, y entonces, viendo esa situación y sabiendo que tenemos que seguir exportando más, leemos en el diario, che, el mejor jugador del mundo va a ir a jugar a Inter, y decir, a ver, ¿de qué se trata? ¿No? Miami, no sé qué. Y con toda esa revolución dijimos, sí o sí, tenemos que ser parte de este hito, que es ahora la oleada rosa, y entonces, sí o sí, nos tenemos que prender en esto. Y realmente fue eso, yo estuve liderando parte de este acuerdo, estuvimos con la gente del Inter, yendo, viniendo, viendo cláusulas, contratos, y realmente eso que vos decías, toda mi experiencia pasada de Petrobras, te ayudo mucho también, porque tengo todo ese backup, lo traía, y yo sabía el poder que tienen los auspicios deportivos, en los posicionamientos de marcas a nivel tanto regional como global, como es que estamos haciendo ahora. O sea, nosotros con Trapiche queremos convertirnos, o sea, somos una marca global, porque vendemos a más de 100 mercados, pero queremos potenciar aún más, y por eso elegimos con el Inter hacer esta asociación. ¿Y qué es lo que hacen exactamente? ¿En qué consiste esa asociación o esa colaboración? A ver, nosotros somos la bodega oficial del club, y ahí tenemos un bar en la cancha, tenemos cartelería en el estadio, si vos ves los partidos del Inter, vos podés ver que cada tanto aparece Trapiche, en la publicidad, estamos preparando un vino especial, exclusivo de Trapiche con el Inter, y a la vez ya en el mercado está saliendo alguna de las líneas de productos ya vinculadas con Miami. Mirá qué interesante. ¿Ya está destinado el enólogo que está haciendo el vino de Miami, no? Está Sergio Cacé ya trabajando para esto, que es el enólogo de la bodega. Supongo que será un Malbec. Va a ser un Malbec, sin duda que va a ser un Malbec, que es el vino, o sea, la cepa insignia e ícono de la Argentina. Claro. Pero también están vinculados otros deportes, porque vos estuviste con mucha presencia en el polo, de la final de polo y el campeonato de polo de este año, del año pasado. También estuvimos, también estuvimos en la presencia en el polo, sí, que el polo es algo que nos encanta, ya hace varios años que estamos presentes ahí, es una plataforma que nos da mucha visibilidad, y sobre todo mucha visibilidad en los mercados extranjeros, además del argentino, porque el abierto de polo de Valerio genera mucho interés, en Inglaterra, sobre todo, Inglaterra es un gran mercado para el vino argentino, así que eso también nos apalanca por ahí. Por supuesto. ¿Cuáles son los vinos más icónicos que tiene Peñaflor? Recién mencionaste cada una de las bodegas, que son excelentes, pero ¿cuáles son esos vinos que decís, hago el top 5 o el top 10? Mirá, qué difícil la pregunta, porque, sí, claro, porque... No, no, me imagino que es difícil, porque tiene muy buenas marcas y muy buenos... Claro, tenemos muy buenos vinos y muy buenas marcas. Yo te voy a contar, esto es a gusto de Juan Jambor, por ahí hablás con alguien de la empresa en otro momento, y por ahí la lista varía un poco. Pará, y te agrego, ¿le mandaron ya vino a Messi? Sí, por supuesto, por supuesto. No, no, a todo el Inter, a todos los jugadores... Bueno, por ahí te cambio la pregunta. ¿Y qué le mandaron a Messi? No, a Malbec, mandamos Malbec. ¿Sabés qué? Hace poco cumplimos 140 años con Trapiche y preparamos un vino exclusivo de los 140 años y a Miami mandamos botellones de 140 años de Trapiche, así que es un Malbec muy icónico porque está preparado con uvas de varias regiones de la Argentina. Y la verdad está muy bueno. Que te voy a mandar, te voy a mandar, te voy a mandar que no te mando. Gracias, Juan, gracias, Juan. Te voy a mandar una botella de eso. Te contaba, bueno, a ver, el que más me gusta a mí es el Trapiche Sky, el Trapiche Sky es el número uno. Vignazo, Vignazo, Vignazo. Y después te puedo decir, a ver, hay uno que llama el Sagrado de Pedernal, que es de Finca Las Moras, que hace poco fuimos muy bien puntuados por Tinapkin, un Vignazo también. Eso es un vino hecho, bueno, Sagrado de Pedernal, del Valle de Pedernal, de San Juan. ¿De qué bodega es de ustedes ese? De Finca Las Moras. Ahí el enólogo es Germán Buch, un Vignazo, es realmente espectacular. Después te puedo decir, mira, hay unos que me gustan mucho, a mí me fascinan, porque también soy enamorado del lugar, que es los de Costa y Pampa. Sí, de Chapaz Malal. Sí, exactamente. Trapiche Costa y Pampa, bajo la bodega de Trapiche, pero la denominación de Costa y Pampa, que son los vinos que hacemos en Mar del Plata, que ahí tenemos una bodega que la verdad es lindísima, que creo que vos viniste, ¿no? No, no, no he ido, no he ido. Pero la desarrolló primero Daniel Pi, en algún momento me había invitado, pero no fui. Exactamente, estuvo Daniel Pi y Marcelo Belmonte, que desarrollaron uno, todo el viñedo en Marcelo Belmonte, y después Daniel puso su mano enológica, y esos vinos son espectaculares. Son todos vinos blancos, salvo el Pinot, hay un Pinot Noir, que ese voy a elegir para el... Me fascina el Pinot Noir. Me fascina el Pinot Noir. No, bueno, este Pinot Noir es espectacular, es especial, es una cosa única en Argentina, la verdad me gusta mucho, es un vino refinado, elegante, y a la vez fresco, está, la verdad, es un vinazo para... ¿Cómo se llama ese vino, Juan? Es Trapiche Costa y Pampa Pinot Noir. Es así, sencillo. Mira qué bueno. Juan, te felicito, me pareció excelente la idea de lo del Inter, hay que tener buenas ideas, hay que tener buena cabeza para implementarlo, y después hay que tener buena muñeca para negociarlo, pero lo hicieron todo muy bien. Te felicito, y ya se me termina el tiempo, pero siempre un placer hablar con vos, me encanta, uno aprende. Lo mismo digo, lo mismo digo, Macu, y a ver cuando nos vemos y compartimos un vino. Cuando me digas, estaré por donde vos creas conveniente. Te mando un abrazo fuerte y felicitaciones, Juan. Un abrazo gigante, Macu. Chau, chau. Juan Schamber, el gerente de Relaciones Institucionales de Peña Flor, hablándonos de este acuerdo que hicieron con el Inter Miami, que está buenísimo. ¡Gracias!